Y entre las postales que dejó enero, que ya se fue, bueno, lo que sufrimos con el tomate, lo que sufrimos en los últimos días con la lechuga, ¿cómo se explican, Marina, estos aumentos? Bueno, enero ha sido un mes de subas y bajas de los precios de frutas y verduras. ¿Y a quién le echamos la culpa? ¿Al calor, al frío, a la lluvia, a la sequía? Claro, a los cortes de luz, otro de los factores, bueno, lo consultamos con quienes saben. Bueno, debido a que el mercado de abasto es un monopolio que manejan toda la economía y es el único, realmente nosotros los verduleros en Río Cuarto y la zona, lo vemos afectado muy seguidamente por los precios variables que tienen. Por ejemplo, la banana de 1900, la ecuatoriana, se fue a 2900. Es una locura, le laburas una semana vendiendo banana a 200 pesos el kilo y después va y no te alcanza para salvar el cajón. ¿Qué otros productos han registrado aumentos considerables? El tomate, la lechuga, la zanahoria, la sandía. La sandía de pagarla al principio 25 pesos el kilo, hace un mes, dos meses atrás, la estamos pagando 55 de costo. ¿Entendés? Y nosotros somos los que tenemos que dar la cara al frente de la gente y decir, mirá, esto vale 350 pesos hoy en día un kilo de banana. ¿Quién te compra un kilo de banana, como estamos hoy en día en la economía, a 350 pesos el kilo? O sea, es algo imposible. Y lamentablemente nosotros somos los que tenemos que dar la cara y poner el esfuerzo. Y además que esto lleva un trabajo muy grande, porque no es solamente atención al público, tenés que también ir al mercado. Conlleva muchas cosas que hacen que sea un trabajo demasiado pesado. Además de banana, además del aumento en el tomate, ¿qué pasó, por ejemplo, con la lechuga, la papa? La papa de 390 pesos se fue a 890 de un día para el otro. O sea, y encima que lamentablemente no es papa fresca, porque ellos te venden lo que tienen hace una semana, que ellos la compran a 200 pesos, a vos te la venden 890. ¿Cuánto te puede durar una papa de una semana atrás? Nada. Ha sido un aumento muy importante, a lo cual la gente lo que responde es llevar menos cantidad de lo que venía llevando. Y sí se ha notado una baja en lo que es las ventas, obviamente. Se va ajustando los valores que se va pagando. Vos te encontrás con un día con un precio y vas al otro día y es otro totalmente distinto. Entonces tenemos que estar haciendo como malabares, por así decirlo, para moldarnos también al aumento. ¿Y qué ocurre con los consumidores? Vienen a buscar un producto. Si el precio es demasiado elevado o ha aumentado, tal vez optan por otro o lo siguen llevando de igual modo. No, optan por otro o directamente no lo llevan. Esa es la realidad. Muchos seguramente se preguntarán si acaso el valor del dólar tiene algún tipo de influencia en las frutas y verduras. En realidad puede tenerlo, especialmente al momento de tener que adquirir insumos y que estos mayores costos se trasladen posteriormente a los valores de las frutas y verduras. Pero en realidad el presidente del mercado de abasto local señaló que lo que más influye es la oferta y la demanda. Y también el comportamiento del clima que a veces, como las jornadas pasadas con temperaturas superiores a los 40 grados, juegan una mala pasada y terminan afectando, por ejemplo, a los productos de hoja. Bueno, en estos últimos días, por suerte podemos decir que se llegó o se está llegando a cierto equilibrio de lo que venía sucediendo en este enero tan particular. Que si bien es un mes que otros años ha tenido algunos temas con precios, pero más con precios que por ahí superaban lo normal, más relacionado quizás con hortalizas de hoja, más sensibles a altas temperaturas. Este año, si bien obviamente hubo altas temperaturas, se sumó esa ola de calor que generó algunos inconvenientes también en la producción hortícola. Superando a las hortalizas de hoja que por sí son sensibles, se ha generado también algunos niveles de daño en otros tipos de hortalizas, hortalizas de fruto, tipo tomate, pimiento. Esto ha generado también otros inconvenientes, obviamente en los volúmenes de producción y por lo tanto también en los precios. Nosotros ya sabemos que a veces el precio de las hortalizas tiene que ver mucho con esa relación de oferta y demanda y no solamente depende de la producción local de nuestro cinturón, sino que muchas veces depende de la producción del resto del país. En este caso, esta ola de calor que todos hemos sufrido ha sido a nivel regional, nacional, y esto también ha repercutido en algunos precios del mercado de Abasto Río Cuarto.